buen día bienvenidos a nuestro vlog en el día de hoy no sé ni de qué vamos a hacer solamente vamos a estar paseando por ahí un ratito ya hemos terminado prácticamente las vacaciones y pues estamos aquí esperando que nos veamos vamos a ir a comer a smith house un restaurante muy rico y son tocaba ahí todos los martes y el primero empezó a tocar con su hermano isaher ahí y luego entonces empezó a tocar el solo y tocamos todos los martes ahí y la comida era exquisita voy a pedir la pechuga parmesana y jason un filete dorado así que pues compañeros vamos bajando ya de maricao a san germán y y y y y y y y bueno pues ya llegamos al pueblo de sabana grande y cambiamos de carro estamos yéndonos ahora con el mano de jason y 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 se veía esa cosa bien bien rica súper súper grande y con montones de taping creo que la pidió de nutella y otro sabor más y se veía súper súper pimposo y que sí que estoy loca por parar ahí antes de ir a ver si se nos da y se metió el tron en medio y 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 Oh my god, que rico ya vamos bajando para casa santi para despedirme de ella ya que pues será mis últimos días aquí en puerto rico llegamos para hacer una copia al carro y pues se va a llevar el carro y pues están esperando porque parece que la persona no ha llegado aún es un viejito y dice que está de lunch break pero todavía no ha llegado y ya ha pasado el tiempo que dijo que iba a llegar así que no se va a mover y 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos esperando que escambe más o menos para poder irnos para correr al carro Vamos a ver Llegamos aquí como 5 minutos yo creo, ¿verdad? Sí Pero miren, allá al frente está el mesón que todavía no he ido, pero realmente no me hace falta porque he comido bastante pan aquí Pero si en el aeropuerto no hay más nada hay un mesón en Florida, pues, aprovecho ¡Gracias! Estoy esperando cuando lo ven el trasero porque esto está bien duro ¡Gracias! ¡Guau! Hace tiempo no veo una lluvia así ¿Y es verdad, Jason? Sí Es como el trasero porque estas lluvias son peligrosas en la carretera para dormir son buenas pero si estás en la calle son peligrosas ¿Y el olor? ¿Te gusta? Sí, me gusta más la lluvia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!